Ya para terminar la primera unidad vamos a tocar un tema de manera muy rápida y lo vamos a tocar de manera muy rápida porque dentro de las lecturas ustedes van a encontrar unas orientaciones muy específicas para la identificación del tema de investigación y la concreción del problema, es decir, la formulación del problema de investigación. Entonces, como primera medida para iniciar un proceso de investigación es importante identificar el tema que nos interesa. Para ello pues no tenemos una metodología específica. Normalmente los temas salen de la observación, de la lectura de otras investigaciones o del propio interés del investigador o los investigadores que se van a dedicar a dicho propósito. Una vez esté observado, identificado el tema de interés, es necesario entonces formular el problema de investigación que en términos concretos nos va a llevar a hacer una formulación a su vez de la pregunta de investigación y relacionar, empezar a hacer la relación de las variables sobre las cuales vamos a desarrollar la investigación. Entonces, esa formulación del problema consiste en recoger el globo general de todo el universo, de toda la identificación o de todo el interés de nuestro tema de trabajo y reducirlo o acotarlo a términos que sean más concretos y explícitos que nos identifiquen específicamente la necesidad y las condiciones claras de la investigación. Como ya lo mencioné, una vez definido el problema, vamos a hacer un análisis para generar la pregunta de investigación y empezar a observar cuáles son las variables que vamos a estudiar para construir la hipótesis y los demás elementos de la investigación y finalmente generar las relaciones que se requieran para dar la respuesta. Hasta aquí, trabajaríamos la primera unidad. Los invito entonces a participar en el foro de forma tal que podamos tener una interlocución. Quiero también hacer un llamado especial para que participemos y aportemos a los elementos, dado que los videos que se están presentando son bastante cortos. La idea de dar estos videos es simplemente que sirvan de orientación para que ustedes puedan aportar, puedan preguntar, podamos hacer consultas, intercambiar documentos, información que ustedes estén estudiando y empecemos a revisar cómo hemos venido construyendo nuestro proyecto de investigación o qué interés tenemos para los que no hayan iniciado todavía su proyecto de fortalecer ese proceso con el fin de que vayamos mejorando cada vez más la calidad. Para nosotros es muy importante su participación en el foro, el desarrollo de los talleres que están en la guía y la lectura de los documentos, así mismo como los aportes que ustedes hagan tanto en bibliografía para todos los compañeros que asisten al curso como para mejorar también este mismo curso.